La música es triste, pero hay que alegrarnos el corazón, ¿ok? Se llama Últimas Noticias Un amigo me contó Ya se va a trazar tu nombre Que el periódico le lloró Donde se anunció su bondad Al oído yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió aquí dentro de mi alma Que lastima Me dijo Dios ¿Qué es de todo? ¿Cómo dice? Últimas Noticias ¿Por qué hoy se casan con alguien que no soy amor? Últimas Noticias Se casan No es por amor Hay en su mirada Dolor y resignación Y al oído yo sentía Que mi vida terminaba Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió aquí dentro de mi alma Últimas Noticias Últimas Noticias Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se ganas Con alguien que no soñó Chivo